Era inevitable, el olor de las almendras amargas les recordaba el destino de los amores contrariados. El amor a los tiempos del cólera. Con sus días y sus noches esperó aquella partida en las catacumbas del dolor. Ella preguntó hasta cuándo él dijo toda la vida en la tarde gris de aquel vapor. Y cien pájaros volaron desde la cocina sobre los cabellos de Fermina. El azar con desatino enterró aquella pasión y fue para siempre florentino. El que amó con el cólera pudriendo los caminos. Desde el día en que la vio una fiebre casta y sola le apagó la luz de la razón. Cuando lo miró rendido a sus pies hora tras hora no volvió a dormir su corazón. Y los cuencos se llenaron de lágrimas finas en los bellos ojos de Fermina. Y aceptando su destino enfrentó su maldición y fue para siempre florentino. El que amó con el cólera pudriendo los caminos. Y luego fue el olor de las almendras amargas y las esquelas del amor cruzado. Y un beso en setecientas faldas y el marido acostumbrado sobre la flor. Se amaron al final del día con los cuerpos arrugados y un brazo de la muerte a cada lado. Al filo de la travesía larga de los condenados, al son de los amores contrariados. Los que amaron en tiempos de aquel cólera pasado. En tiempos de aquel cólera. Sí, sí.